¡Hola gente de mi canal! El día de hoy les tengo preparado un nuevo vídeo correspondiente a lo mejor del 2016. Si ustedes quieren saber qué es lo que voy a mencionar, sigan viendo este vídeo. Ahora vamos a comenzar. Primera pregunta es serie favorita. Mi serie favorita del 2016 es la serie Salem, que en realidad empezó en octubre, que es un romance y también que habla sobre los juicios a las brujas. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas. Si ustedes no han visto esa serie, se las recomiendo para que la vean. Película favorita. Dentro de mis películas favoritas que vi dentro de todo este año, voy a mencionar dos. La primera es Doctor Strange, que habla sobre un doctor que sufrió un accidente y, no quiero hacer más spoiler, eso es uno. Y lo otro es Animales Fantásticos, que fue la última película que fui a ver al cine. Bastante entretenida. Lo que sí, ambas películas las vi en la IMAX y fue, disculpando la expresión, la raja. Así que si ustedes no la han visto, les recomiendo que las busquen y las vean. Continuando, voy a la siguiente pregunta que dice así. Grupo favorito. Yo no tengo un grupo favorito porque generalmente no me gustan las bandas, pero sí tengo un gran cantante favorito que ustedes ya conocen, que es Mon Laferte, que dentro de esta semana viene a la cumbre del rock chileno a cantar. Es mi cantante favorita y dentro de una de las canciones que más me gusta de ella está Tu Falta de Querer, que me llegó bastante el año pasado. Así que como recomendación, si ustedes no la han escuchado, les recomiendo que le echen un vistazo a sus discos y a sus canciones. Continuando con las preguntas, dice Mejor compra. Yo creo que la mejor compra que yo he realizado fueron mis compras realizadas en Kikikei, especialmente la última que fue antes de Navidad, que es la que ustedes pudieron ver en otro video. Lejos ha sido la mejor compra y la mejor página que yo he conocido durante el 2016 porque pude encontrar cosas para mi planner bastante entretenidas que a mí me gustaron. Aparte que el tema que tiene que ver con papelería me gusta bastante. Así que eso fue una de las mejores compras que yo realicé el año pasado. La siguiente pregunta que viene a continuación tiene que ver con viaje favorito. El año pasado yo no realicé ningún viaje ni nada muy entretenido que contarles, pero sí les voy a comentar respecto a dos salidas que yo tuve el año pasado. La primera tuvo que ver con Villa Grimaldi. Para los que no conocen Villa Grimaldi fue un centro de detención y tortura durante la dictadura militar, lo cual fue una experiencia muy buena porque pude conocer qué es lo que pasó en Villa Grimaldi. Yo conocí a grandes rasgos de que por ejemplo que estuvo la presidenta detenida y que fue un centro de detención, pero qué es lo que pasó allá adentro no tenía información y fue una experiencia bastante especial. Así que yo le agradezco haber podido ir a esa visita. Y la otra fue la salida que tuvimos con los chicos del pie de tercero y cuarto que fuimos a Valparaíso que también fue una salida bastante entretenida que tuve yo durante el 2016. Así que lo agradezco. Dentro de la categoría que viene ahora, dentro de lo mejor del 2016, voy a dejar color favorito y aroma favorito. En cuanto a lo que es color favorito, mi color favorito son todos los colores que sean intensos, ya sea rojo, azul, amarillo, verde. Porque como yo soy blanco y esos colores son como bastante intensos, hacen que yo resalte bastante y son mis colores favoritos. O bien un color que llame mucho la atención, eso también me gusta. Y en cuanto a aroma favorito, es el aroma de mi perfume favorito que es el Carolina Herrera 212, sexy. Ese fue mi aroma favorito durante el 2016. La siguiente pregunta tiene que ver con lo mejor del año 2016. Yo creo que lo mejor del año 2016 fue haber trabajado en el liceo. Haber, tenía a mis chicos de primero y a mis chicos de segundo. Fue lejos la mejor experiencia haber podido compartir con ellos, escucharlos, entenderlos, ayudarlos dentro de lo posible. Yo creo que eso fue lo que más rescato del año 2016, aparte que mi trabajo con ellos. Yo, a mi parecer, yo hice un buen trabajo y ellos también lo valoran. Y eso es, para mí, suficiente, a pesar de que yo no continué en el liceo para este año 2017. Pero creo que fue lo mejor que yo realicé durante el 2016. Y fue lejos una muy buena experiencia laboral. La siguiente pregunta tiene relación con la página web favorita del 2016. La página web favorita para mí fue kikikei.com. Lejos fue el mejor descubrimiento que yo tuve durante el 2016. Hice un pedido en enero del año pasado, donde llegó mi planer amarilla. Y después, en noviembre, que llegó mi siguiente pedido, que fue mi regalo de navidad. Todo eso ustedes lo pueden ver en mis videos. Fue un buen descubrimiento. Si ustedes tienen la opción de poder comprar algo ahí en Kikikei directamente, se los recomiendo. Los productos llegan dentro del tiempo que la página te ha estipulado, que son 10 días. Y no he tenido malas experiencias con ellos. Y han sido siempre muy buenas compras. Así que les recomiendo la página de kikikei.com. Y acá, en la cajita de descripción, les voy a dejar el link de la página. Y como última pregunta, están mis canales de YouTube favoritos. Dentro de mis canales favoritos de YouTube está el de la señorita Felicia Morales. Que me encantan todos los videos que ella realiza. También, gracias a ella, llegué a la señorita el canal de la Pecosa. El canal de la Javi. Donde muestran variedad de cosas. Y por último, el blog de Lupi. Donde me encantan sus viajes. Y que me muestra un poco más de Barcelona. Además, como bonus track, el canal de MinBlogs. Que es el canal de Mila o Caja de Diamante. Que llegué hace poco a su canal y me encantan los vlogs. Especialmente ahora que está cuidando a Ed. Porque yo soy un Ed Lover. Y me encanta ver sus vlogs. En general, me gusta mucho ver vlogs. Me parecen bastante entretenidos. Así que, con esto termino lo que tiene que ver con lo mejor del 2016. Por mi parte, me despido. Si antes de eso, desearles un muy feliz año 2017. Que sea muy positivo para cada uno de ustedes. Y ahora sí. Si les gustó este video, le pueden dar dedito para arriba. Se pueden suscribir a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!